El 12º Batallón de Infantería concluyó con su entrenamiento de tercera fase referente a cumplir con sus acciones colectivas de defensa exterior, defensa interior y acciones cívico-sociales, como lo es el plan DN-13 en el caso de Sastres. Los soldados y sus oficiales realizaron diversos ejercicios que sirvieron para demostrar que realizaban de manera eficiente sus funciones, explicó el comandante del batallón Sergio Gómez Acosta, lo anterior durante una ceremonia presidida por el comandante de la 12ª región, el general de división Francisco Ortega Luna en el centro de adiestramiento regional Carresilao. Asimismo, se reconoció a los elementos más destacados en cada área de servicio durante el curso que duró un mes, el adiestramiento concluyó con un ejercicio defensivo contra una fuerza invasora, el cual se dio con éxito. Este tipo de adiestramientos debe realizarse por lo menos una vez cada seis años por parte de cada batallón en el país. Informa para el 113 de Javier Magaña